Y vamos, si te parece, José, a la próxima nota, porque ya estamos conectados vía Zoom con el economista Rodolfo Trever. Él es también militante político y social, referente del Encuentro Patriótico. Y los saludamos, aquí, Olivier Roburzen, junto a José Ernesto Schulman. Te saludamos, Rodolfo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, Rodolfo, bueno, muchísimas gracias por atendernos. Y la intención era, bueno, el gobierno lanzó, entre todos los disparates que suele lanzar el fin de semana pasado, esto del pacto de mayo en julio y estas cosas, pero que realmente hace mucho hincapié en esta idea de liberalizar y desregular finalmente la economía y construir esta economía de mercado por la que viene por todo en el marco de la batalla económica, política, cultural. Nos interesaba tu opinión como un economista que puede hablar de otras cosas, que puede hablar de otros enfoques. ¿Qué diagnóstico podemos hacer de la situación en Argentina y del proyecto específico de Milley para la economía argentina? Me parece que para entender el proyecto Milley hay que entender la geopolítica inicialmente. El proyecto Milley es una consecuencia directa de una necesidad de profundización de saqueo de los Estados Unidos en un contexto de decadencia de su hegemonía a nivel global. El dólar está cayendo en su hegemonía global. Las reservas en dólares de los países del mundo estaban cerca del 80% hace 20 años. Hoy se encuentran en un 54% de las reservas totales en los bancos centrales de los países del mundo. Lo que marca una pérdida extraordinaria de comercios en manos de la moneda norteamericana porque empezaron a pactarse tratos comerciales en otras monedas y porque empezaron a aparecer polos de poder al calor del resurgimiento de la potencia de China y también del eje, principalmente del eje Rusia-China y también de los BRICS en ese conglomerado comercial por ahora que van haciendo empezó a debilitar la hegemonía de la divisa norteamericana. Hubo un exceso de liquidez de dólar en el resto del mundo, lo que hizo caer su valor. Y en esa pérdida de hegemonía norteamericana es que necesita profundizar el esquema de saqueo en los países que al momento tiene en total dominio. Y también necesita generar guerras. Manda a Ucrania atacar a Rusia poniendo como carne de cañón a todo el pueblo ucraniano por la necesidad de generar una guerra. Manda a Israel a invadir Palestina y a atacar todos los países del Medio Oriente para generar una guerra y que eso le dé más aire. Y manda a gobiernos que lo obedecen, como por ejemplo al gobierno de la Argentina, Javier Mirey, a emprender un proceso de sobrecolonización, de sobresaqueo sobre los bienes comunes naturales de la Argentina. Hay que entender que a esta situación, dado este contexto geopolítico, hay que entender que a esta situación se llega porque la Argentina venía teniendo una política de sometimiento a los Estados Unidos, lo que hace que ahora solamente sea una profundización del mismo esquema de explotación y de saqueo que venía dándose en la Argentina, no desde hace 3, 4 ni 8 años, sino creo yo desde la dictadura del 76. Un esquema de saqueo y un esquema de Argentina primarizada, dependiente, que se viene consolidando, que se instaló en el 76 y se viene profundizando y consolidando solamente con un periodo breve de lapso de tiempo donde hubo un freno, en algunas cosas, en otras siguió profundizándose, pero en una Argentina que tiene una política de Estado, de sometimiento, de liberación de su economía, que ya lleva 48 años. Sí, en ese marco, Rodolfo, me parece que va de sucio por ahí pensar, de lo más grave es precisamente que esta propaganda contra incluso cualquier grado de regulación estatal, incluso un Estado que no ha jugado al favor de un pueblo, como decís vos muchas veces, pero de regulación estatal y de lo que ellos llaman liberación, que no es otra cosa que el permiso absoluto para los grandes poderes económicos de actuar en la economía interna, en el saqueo, en la venta, en la mercantilización absoluta de todo, es una herramienta a la que este gobierno está apuntando con todo, por ejemplo, con la designación de Sturzenegger como ministro de regulación, ¿no es cierto? Sí, hay que comprender que el comercio exterior está en manos transnacionales y totalmente liberado hace muchísimo tiempo, que la banca está en manos de los bancos privados, desde la ley de entidades financieras de Vilela y Martínez de Hoz, que está vigente, entonces las cuestiones de fondo en la Argentina no tenían que ser cambiadas por un proceso de sobrecolonización porque ya estaban instaladas de forma liberal, si se quiere, o neoliberal, porque es una falta de respeto a personas con las que no acuerdo, pero los teóricos del liberalismo, Ricardo, Smith, no tienen nada que ver con este seguro pensamiento, porque no llega a ser un pensamiento, tiene fallas estructurales para ser considerado una teoría económica, es un esquema de colonia, un esquema de colonia puesto en el siglo XXI, ¿no? lo que se plantea. Entonces, lo que vienen a hacer es, de alguna manera, a dar garantías de saqueo, por ejemplo, el RIGI que hace, el RIGI es una ley de inversión extranjera directa, muy similar a la que se propuló en la década del 90 y estuvo vigente hasta hace horas, muy similar, nada más que le da garantías de explotación de libre giro de vivienda durante 30 años. En realidad no cambia grotescamente la realidad argentina, lo que hace es darle garantías legales, profundizar el estatuto del coloniaje que ya viene instalado desde el año 94 con la constitución nefasta que tenemos los argentinos vigente. Nosotros debemos comprender que mi ley es una consecuencia casi natural del proceso de una Argentina dependiente, porque si no comprendemos eso, creemos que volviéndonos, volviendo pasos atrás, vamos a solucionar todo. Y no es así. Si volvemos pasos atrás, nuevamente, dentro de un par de años, va a venir un nuevo mi ley. Entonces, lo que debemos entender es que necesitamos un proceso de revolución en la Argentina, un proceso de liberación nacional en la Argentina. Necesitamos volver a las bases de un proyecto soberano de industrialización nacional que la Argentina no tiene hace mucho tiempo. Hasta que no se dé eso, la Argentina va a estar siempre circulando entre gobiernos más distributivos, menos distributivos, pero que no solucionan los problemas estructurales y de fondo de la economía política dependiente de la Argentina. Rodolfo José Schulman te saluda. Estaba siguiendo la conversación con mucha atención y se me vino a la cabeza un pensador, creo que imprescindible, en las cuestiones de la lucha contra el neocolonialismo, colonialismo, o como se lo llame, que era Frank Fanon. Y hay una frase de él que pensó los procesos de lucha contra el colonialismo francés y contra las iglesias que ejercían una parte del dominio con las iglesias que actuaban bajo su mando. Pero Frank Fanon decía algo que si uno lo escuchaba el 9 de julio podría darle la razón. Y él decía que no hay un solo día en que el dominado no sueñe con ocupar el lugar del dominador. Y viendo el espectáculo realmente triste para nosotros como pueblo de un conjunto de gobernadores, dirigentes políticos, funcionarios que aceptan el mando humillante, porque bueno, una de las novedades que trae mi ley es una conducción humillante hacia sus pares, un modo bastante específico de resolver la disputa dentro del bloque de poder que muchos no conocíamos. En todo caso, la anterior, o bueno, la principal solución de disputa al interior del bloque de poder se hizo con la dictadura, asesinando, torturando, incluso a empresarios. Pero bueno, si dejamos de lado los temas del dólar y miramos ahora al movimiento popular, ¿cómo lo estás viendo? ¿Qué estamos viendo en este... ¿Qué podríamos decir de esta escena del 9 de julio entre Tucumán y la Avenida Libertadores a dos fotos? Y creo que no tuvimos la nuestra, ¿no? No veo ninguna foto en donde al menos nosotros nos podamos identificar. No sé cómo te sentiste vos el 9 de julio. Buenas tardes, José. Entonces, me parece muy atinada el comentario porque, en principio, lo que se denominó Pacto de Mayo, que finalmente fue en julio, lo que mostró tanto la foto como el acta firmado son un par de cosas. Primero, que es imposible que se haya dominado políticamente o se hayan subordinado políticamente los gobernadores por el accionar de mi ley. Mi ley los caguá puteada, le faltó respeto, le faltó respeto a las provincias. Visitó más estados norteamericanos desde el comienzo de su gestión que provincias argentinas. Una falta de respeto total al federalismo. No tiene ningún sentido. ¿Qué quiere decir esto? Que él no arregló política. Él no llegó a ese Pacto de Mayo por su obra. Él llegó porque el embajador Stanley, que es el que está gobernando, y BlackRock, los principales invasores de BlackRock, llamaron a cada una de las provincias y dijeron necesitamos que estén porque le tenemos que dar un mensaje político a los inversores y al FMI para que sigan bancando este proceso de saqueo y que no termine dentro de tres, cuatro semanas, dos meses, tres meses. Hay una serie de indicios que se tienen que dar hacia la afuera porque si no el blue se te dispara de 1.400 a 2.000, los dólares financieros, y no hay gobierno que dure un poco de tiempo más. Entonces quieren darle cierto clima de tranquilidad política, de paz política, de acuerdo político, al mercado y al exterior, a los organismos financieros, para que sigan bancando este proceso de saqueo. Cierto mensaje de tranquilidad, ¿no? Esa es una cosa que no la hizo Milley. La hicieron los grupos extranjeros que son los que gobiernan en la Argentina. Pensar que un tipo como Milley puede gobernar la Argentina sería un resultado de un pensamiento que indicaría que estamos perdidos. ¿Por qué Milley maneja un kiosco durante dos semanas y el kiosco funde? El mejor kiosco... Como se dice, choca la calesita, ¿no? El kiosco mejor posicionado de la capital federal, que tiene más venta, lo agarra dos semanas y funde. Porque no puede hacer más cosas, que no puede manejar su vida, tiene que vivir en un hotel. Así que imagínese si puede hacer algo que no sea subsistir solamente. Con eso me parece que le estamos pidiendo mucho. Una es esa. Y el otro es que en los 10 puntos del Pacto de Mayo pusieron cosas que no tienen sentido, que no tienen ningún... El único punto por el cual se firmó, y el mensaje al exterior, es el que dice compromiso irrenunciable a explotar los recursos naturales del suelo argentino. Claro, está muy claro. Ese es el único punto que le importa al extranjero, y es para lo único que se hizo todo este circo del Pacto de Mayo. Es un compromiso irrenunciable a garantizar la explotación de los recursos naturales argentinos a partir de las inversiones extranjeras. ¿Qué es eso? No, saqueo. ¿Por qué? Porque ingresan mil millones de dólares y en el corto plazo se te van 10 mil millones de dólares por giro de dividendos producto de esa inversión inicial. Es saqueo liso y llano. Es peor que una deuda externa. ¿Por qué? Porque la deuda externa solamente paga los intereses. Con el giro de dividendos producto de la inversión extranjera terminás pagando 10 veces más, en el mejor de los casos, 10 veces más de giro de dividendos, de fuga de capitales que lo que inicialmente te ingresó como inversión en dólares. Entonces, el ciclo este y toda la parafernalia que se hizo es solamente para dar un mensaje de tranquilidad política, de paz social, en un contexto donde se le está prendiendo fuego la economía porque no hay proyecto económico, el proyecto es el saqueo, y que dure lo que pueda durar, no hay proyecto económico, es solamente saqueo, entonces quieren ponerle un tubo de oxígeno al saqueo para que pueda durar un poquito de tiempo más. ¿El saqueo tiene autolímites o solo se lo limita con la resistencia? Creo que es un debate muy actual, personalmente observo con mucha preocupación lo que diría el retorno del catastrofismo más absurdo en toda clase de... Bueno, creo que lo que no hay en la Argentina son personas que se identifiquen con la economía política, ¿no? Sino que hay muchos comentadores de cifras que sacan, hacen números con el dólar, el blue, el rojo, el verde, qué sé yo. Pero me preocupa cierta idea que aparece de... Bueno, no se preocupen mucho porque esto estalla. ¿Vos estás de acuerdo que esto estalla solo? No, esto hubiera estallado ya, esto ya tenía, esto ya hubiera estallado ya en otro momento donde existiera una oposición, si en la Argentina existiera una oposición política de verdad, ¿no? No la oposición marquetinera, no la oposición que hace discursos en el Senado pero manda a dos senadores a votar a favor para que salga la ley. La oposición en serio con organización política en la calle, haciendo marcha de forma permanente, con una CGT haciendo paro nacionales una vez por semana hasta que se caiga el gobierno, una oposición de verdad, ¿no? Porque la CGT hoy es oficialista. Cuando no haces un paro por semana en un contexto de saqueo brutal como el que estamos viviendo con 100.000 trabajadores formales menos que al principio de la gestión es porque sos oficialista. Y si no tenés, si no tenés un quilombo extraordinario en el Congreso y das quórum y parte de tu equipo político vota a favor, es porque también sos oficialista. Esto no estalló porque no hay oposición, no hay organización de oposición política. Entonces, ¿qué dicen? Bueno, ya va, hay que esperar y la gente va a hacer... No, la gente no, de por sí sola no hace nada, solamente cuando se está a morir. ¿Qué van a esperar? ¿Que se mueran miles de argentinos de hambre para hacer algo? No hay oposición política. Entonces hoy esto no va a pasar naturalmente, no se cae naturalmente el gobierno. Lo que puede sí pasar naturalmente es que el saqueo le empieza a ser tan poco rentable a los grupos poderosos de la Argentina que esos grupos poderosos de la Argentina realicen una transición ordenada hacia la continuidad del modelo de saqueo pero con una mejor redistribución a nivel local. Y ahí quien aparece y quien levanta la mano. Bueno, aparecen los Guillermo Moreno, los Sergio Massa, toda la banda de los Pichetto, aparece toda la banda que quiere ser la continuidad del modelo de saqueo. Sí, la propuesta de Stanley, ¿no? Te acordás cuando dijo necesitamos un gobierno de 70%, ¿no? La reta Sergio... Pero ahí entran todos, José, ahí entran todos. Todos los que están en el Congreso entran, pero como salvo el frente de izquierda, y yo no soy del frente de izquierda, salvo el frente de izquierda que tengo muchas críticas, tengo muchas diferencias con ellos, entran todos en ese juego. Entonces, lo que sí creo yo que pueden llegar a reordenar una transición para continuar con este modelo de dependencia pero con una mejor redistribución social que haga que no estalle todo por los aires. Pero las cosas no se terminan naturalmente, tiene que haber... todo se da a través de la organización política. Y hoy nadie, por lo menos de la dirigencia nacional, de la dirigencia política nacional, nadie está organizando políticamente al pueblo, popularmente la resistencia. ¿Por qué? Porque no hay oposición verdadera. Todos son aduladores y están prendidos a este modelo de saqueo. Los mismos que durante décadas atrás, años atrás, hicieron acuerdos con Chevron para que se quede con Vaca Muerta, hoy están criticando que Chevron se va a quedar con Vaca Muerta. Entonces, hay una falsedad ideológica en la Argentina tan grande... Y una pérdida de credibilidad, ¿no? Creo que eso es notorio. Es un sinsentido. La tarea urgente, siendo que estamos a un día después del 9 de julio, la tarea urgente hoy de la Argentina es volver a recrear una organización política que de verdad vuelva a creer que la soberanía política y la independencia económica son pasos fundamentales hacia un futuro con justicia social. Y que existe el enemigo, que el enemigo es el imperialismo, que el enemigo es la dependencia económica, que existe una contradicción principal de la historia argentina que está más vigente que nunca, que es liberación o dependencia, y que tenemos que tomar el camino hacia un proyecto de liberación nacional con todos los conflictos que esto conlleva. Porque sin que se enfrenten esos conflictos, mientras que sigamos en la política del consenso y el diálogo y la discusión con el enemigo, la negociación con el enemigo, esto va de mal en peor. Falta organización política que sea real oposición a este modelo de saqueo. Sacando cuentas en los últimos programas, te podría contar que el compañero peronista, Jorge Rachid, vino al programa a plantear que el peronismo debe volver a tener como objetivo la lucha por el socialismo nacional. Y el referente de curas en opción por los pobres, la semana pasada, Paco Olveira, planteó que se siente heredero de la tradición de los sacerdotes del tercer mundo y su lucha por el socialismo. Hoy hablaste vos de revolución, una palabra que desespera al postmodernismo. Y creo que hablamos poco del postmodernismo, ¿no? Una ideología que condensa, yo diría la ideología de la derrota, ¿no? Así como Horowitz habla de que es la nuestra, es una democracia de la derrota. Creo que la ideología de la clase política en la Argentina es la ideología de la derrota, es tributaria del posibilismo al poncinista, bueno, que sufrimos los que salimos de la cárcel y sufrimos la dictadura y recuerdo, bueno, grandes compañeros que dijeron, bueno, ya está, aprobamos y no se pudo. Y después de la gran frustración histórica mundial de la caída de los socialismos estatalistas, ¿no? Lo que impresiona mucho para alguien que viene como yo militando desde el 68, que los mismos que eran los más empecinados antidogmáticos y críticos de toda experiencia, por ejemplo, del estatalismo estalinista soviético, resulta que todo su discurso terminó reducido a hay que hacer que el Estado cera cero poder popular, ¿no? Y también impresiona mucho esta idea de pérdida del enemigo que proclama en primer lugar la que se considera jefa del movimiento peronista, ¿no? Así que una de las tareas que vamos descubriendo para Libre Les Queremos es ayudar a constituir algunos debates y vemos que sos parte de ellos. Así que estás anotado de ahora en adelante para seguir empujando estos debates y decir algo tan sencillo como que lo que hubo en 1816 fue una proclamación de una revolución, aunque ahora todos miran para otro lado, la independencia por supuesto que no se conquistó en un día, pero obviamente que el principal constructor de esa declaración era José de San Martín que no podía ir a pelear contra los ejércitos imperiales si no era en nombre de un espacio independiente, ¿no? Así que nosotros nos consideramos herederos de esa tradición y no de las que se subordinaban España, Inglaterra, Estados Unidos, así que por ese lado creo que iremos caminando juntos. Exactamente, exactamente José. Seguramente que el posmodernismo intentará decir que la independencia argentina se llegó a través de consensos y de acuerdos y de negociados con la corona española y no como fue en realidad que se le pegó una patada en el orto mediante guerra y conflicto armado, que eso es lo que pasó. También querrán decir que Juan Manuel de Rosas fue un tirano por haber luchado contra el imperio anglo-francés y no tomar en cuenta que sin esa lucha militar, que a causa de esa lucha militar se logró que inicie la manufactura en la Argentina en gran escala y que por lo tanto la Argentina puede dar un salto en calidad, en generación de empleo y en calidad de vida de su población. Y también querrán decir que el peronismo es un movimiento que cerró la Argentina al mundo y no que se puso justamente de espaldas al imperialismo y que desarrolló un proceso de industrialización por sustitución de importaciones cuando Estados Unidos le demandaba que sea un productor de materia prima y energía para la expansión de su imperio. A esa tradición, San Martín, Rosas, Perón, a esa tradición debemos volver y hoy y en el siglo XXI debemos emprender un proyecto de liberación nacional que tenga a la revolución nacional popular como un horizonte claro y que vuelva a levantar las banderas históricas del proyecto nacional, soberanía política, independencia económica, porque sin lograr soberanía política, sin que nosotros manejemos los resortes estratégicos de la economía nacional en malo del Estado y sin independencia económica, sin que nosotros estemos librados de la dependencia a buques de bandera extranjera, a importaciones seriales de los grandes centros de poder político económico global, sin lograr esas cosas es imposible, es imposible, esto hay que ser taxativo, no hay que dar vueltas, es imposible alcanzar la justicia social, cualquier grado de justicia social. Se puede debatir dentro de la Argentina colonial cuál es un modelo mejor o peor distributivo, si damos más asignaciones sociales y damos menos, si pueden comer la mitad o el 20% de la población, pero es imposible llegar en una Argentina colonial como la que vivimos, es imposible alcanzar ciertos grados de justicia social, la justicia social se alcanza con independencia económica, se alcanza con industrialización o no la tenés. Ese proceso tiene que volver a estar en el debate político nacional y está ausente, pero no está ausente desde que ganó mi ley, está ausente hace décadas en la Argentina y debemos militar todos los días, a pesar de la coyuntura que nos lleva para otro lado, a pesar de las urgencias que nos llevan para otro lado, debemos militar férreamente todos los días para que vuelva, el proyecto político de liberación nacional vuelva como alternativa política a la Argentina. Rodolfo, te queremos agradecer mucho tus palabras y tus comentarios, como bien dice José, es la primera pero seguramente no será la última vez que podamos charlar de estos temas, muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias a ustedes, fue un gusto, en serio. Abrazo.